¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Sacala, sosa! Ojalá hay que… ¡Uff! que se puede que se puede que lo de arriba está muy bien arriba igual es que en la dificultad que no se dobla confía en el poder de la gravedad dorado estoy jodido ya estoy jodido ya pero a lo mejor a lo mejor aguanta es hacerle un lo voy a hacer pero 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 no no te creo no te creo que ha pasado que no lo he dicho bien llevas 13 13 suerte por favor le necesitan pídeno pídeno no lo que le pasa es que está la amarilla este que está aguantando toda la estructura vale es que y de abajo de la amarilla de abajo de la amarilla ya presta tu luz ay por dios es que está no sé si os va a aguantar eh es que tiene yo creo que tienes verde en las fotos pero bueno igual ojo ojo eh esta es la 14 no si apuntado sabéis como esta esta gente mira esto tío mira como esta no le faltan dos no es nada negro me cago en una roja que está como en la parte de abajo que hay negro verde rojo a tu izquierda a tu izquierda abajo es que yo no sé dar la indicación desde la cámara desde la cámara buena abajo del todo en la cuarta fila hay negro verde o azul y rojo como pensé que vamos a dejar otra con una pero ya le da igual porque solo tendría que quitar una más sí es fácil es fácil de quitar el pero no sé si va a aguantar la estructura que aguanta que aguanta pero debería porque tiene dos no yo creo que sí está muy guay que los mols y amigos te acompañen es que verle así en el suelo está sufriendo está sufriendo está sufriendo está sufriendo me he quedado solo una pieza aquí una sola más una sola más vale acaba de quitar esto no sé si es bueno a ver creo que no es bueno para nada la amarilla que está en la una, dos, tres, cuatro, quinta planta por arriba en la parte superior está dura está dura está dura está bien creo que la puedo sacar sale easy y ya te la sacas digo o sea ¿cómo? eso es bien esto es bien esto es bien ¿se la ha caído? no pero ahora la tengo que colocar eh ahora la tengo que colocar no, no, no ha acabado de ser sí, Simone sí, Simone sí, Simone no ¿qué apuestaste? ¿qué hace? 10000 puntos ha ganado escúchame a ver tienes que seguir a ver cuál es el récord máximo el récord el récord el récord vale, cuatro piezas más let's fucking go vale tres, dos, uno con unas confianza ¿le has confianza? ¿le has confianza? claro color, color si quiere color es bastante poca hostia ahí tenéis un rojo que está justo encima del amarillo es el de uno easy club vaya por dios siguiente venga otro color ahora sí que estoy jodido gente ahora sí que ya creo que no se puede pasar vale, malas noticias no tengo opciones de no, 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 no tengo opción tengo opción está más soft de lo que parecía esta pero ahora mismo si quito esta a lo mejor se va toda la verga eh mira como mira como recta todo un costado miralo, miralo miralo me sacó no puede ser a ver qué está qué cabrón la última ya hostia, 20 y 10 cabrón qué me estás contando hay más que este que se ha quedado en bancarrota mira esto mira esto a ver ¿cómo? ah what? ¿qué dices? un cojón y medio para ti pero eso qué técnica ahora solo la apuesta a 22 joder la tercera fila de arriba que está es que no sé cómo se sostiene en eso mira que fácil la saca pero bueno que está flexeando muchísimo viene viene de propria no entiendo nada demasiado tiempo en el micrón otra negra esta vez voy a sacar bueno bueno la del lado contrario la de abajo justo ahora mismo ahora mismo podría desmontar la torre y volver a montarla pero qué dice pero si esta va sobrado pero mira si ya no se pone un rato para él esto pero mira cómo la saca pero si es que este señor se va a poner la biografía desde twitter que ha licenciado en jenga es que es increíble es que es increíble es que es que es tiene más agujeros mira esto esto es toda peligrosa eh dos uno uff dorada por favor joder mira este negro de esa caricia que ya no suparon rita pero que es esto mira no toques el waaah una polla una polla una polla se estaba empezando a menear muchísimo es que una polla tío uff qué es esto es que qué color le ha tocado negro otra vez negro 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 no te creo me cago eso es trapa eso es trapa de mi casa tres dos dorado por favor saca dorado uno o algo yo que sé deja saca dorado color uff ostia aquí callan esto no escúchame tiene que llegar a las 30 este verde de aquí ojo esta soft vale voy a necesitar unos segundos de silencio porque voy a ir a por la verde y va a ser muy triste porque voy a hacer con la mano izquierda no te creo no que dices no te creo que dices pero que dices que nombre agorero agorera madre mía no te lo creen pero 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 esto es que está pasando 26 26 piezas gente que ha salido color 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 no creo que no hay que 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 porque chilla porque todo está bien chicos todo está bien todo está bien y no te quiero negro ahora sí espera 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 es un follón terrible mira cómo está y arriba bueno puedes quitar la que está la que habías casi sacado antes no en medio justo la negra esa está cargillando el peso de esta yo creo que sí yo y de la 11 empezando por arriba a ver pero esa es la la otra gracias de nada qué cojones está pasando tío necesito sacar color y están todos los colores jodidos es que está es intentar quitar el rojo que estaba joder todo lo que pasa es que lo dejarías con una sola ficha en el medio gracias pollito es que tampoco hay mucho más no me quitar vale le queda una me queda una me queda una me queda una no color tengo que sacarle aquí arriba las dos verdes no puedes quitar la roja tampoco la roja tampoco puedes intentar quitar la verde la verde que está ante la dorada y la roja sí esa y la roja está muy dura está dura está dura nooo 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 qué partidaza BG 9 fichas what the fuck ha sido rozarla y se ha caído en plan no tenía más estabilidad la la estructura ya y la 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 ¡Suscríbete!